Siendo las 4 y 57 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Iluminada, muy buenas tardes colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Yo quiero dedicar mi comentario en la tarde de hoy a una obra fundamental para el desarrollo no solo de la región sur sino de la República Dominicana. Las provincias del sur, sobre todo el suroeste, las provincias de Barahona, Independencia, Ibauruco y también Pedernales les tocará algo, tienen que estar de fiesta mañana. Porque mañana se va a inaugurar el embalse de la presa de Montegrande en la provincia de Barahona. Y yo quiero para que ustedes tengan una idea de lo que puede significar Montegrande para el desarrollo del sur. El sur ha sido la zona, la región relegada en la República Dominicana por la mayoría de los gobiernos. Desde aquel tiempo en que se hizo toda la carretera que bordea en el lago Enriquillo, no se han vuelto a hacer obras de importancia en la región sur. Y se mantiene como la zona con menores ingresos, menor nivel de vida de la República Dominicana. Pero Montegrande vendrá a establecer un antes y un después del sur de la República, del lejano sur. Para que ustedes tengan una idea de lo que puede ser Montegrande, miren, Montegrande es dos veces más grande que la presa de Tavera. O más de dos veces más grande, porque la presa de Tavera, su lago tiene alrededor de 130 millones de metros cúbicos de agua. Montegrande va a tener 350 millones de metros cúbicos de agua. Casi tres veces Tavera, sin incluir Bau, naturalmente, porque Bau le agrega otro caudal importante de agua. Montegrande va a ser más de tres veces más grande que la presa de Valdecia. Usted sabe lo que representa la presa de Valdecia, sobre todo para la ciudad capital, que le aporta una gran cantidad, un volumen importante de agua al acueducto de la capital. Y usted sabe lo que representó Tavera para el desarrollo de Santiago, que es uno de los mejores acueductos del país, y también para el desarrollo de la agricultura en la línea noroeste. Entonces, Montegrande va a aportar mucho más agua que esas dos importantes presas. Quizás podríamos compararla con la presa de Atillo, que es la presa más grande del Caribe. Tiene alrededor de 375 millones de metros cúbicos, y representa el avance en la agricultura del Bajo Yuna. Y también podríamos compararla, quizás, con la presa de Monción, que aporta mucha agua al sistema de riego de la provincia de Valverde, y los acueductos de la región noroeste, el agua potable. O de la presa de Sabanayegua, que transformó a Asua. La pobre Asua, se le decía antes, y ahora Asua es un granero, el granero, uno de los más, o quizás el más importante granero del sur. Incluso superior a San Juan de la Maguana. Aunque San Juan de la Maguana también, con sabaneta, pues estableció un antiguo después de la agricultura en esas horas. Bueno, pues Montegrande viene a regar alrededor de 300 mil tareas, 300 mil tareas de toda esa tierra de la provincia de Bauruco, que actualmente se practica una agricultura artesanal y movida por bombas directamente de los pocos ríos que existen por ahí. A partir de Montegrande, pues esa agricultura va a ser otra cosa. Porque agua potable, agua por los sistemas de riego, canales modernos, que van a propiciar una agricultura realmente productiva. Montegrande va también, señores, a nutrir de agua el acueducto del suroeste. El acueducto del suroeste se inauguró en el 2010, o el 2009, por ahí. Y se gastaron alrededor de 600, 700 millones de pesos para hacerlo. Pero se hizo ese acueducto esperando a Montegrande. Porque la obra de toma del acueducto se hizo directamente del Yaque del Sur, y entonces ese acueducto fue efímero, colapsó a los dos o tres años. Y la empresa de Montegrande se rezagó demasiado, a tal punto de que el primer Picasso se dio en el 2009. Y ahora es cuando viene a inaugurarse el embalse. Y digo el embalse porque no es la presa completa. Porque ahora va a faltar, después de esto, la realización de los canales, y también la realización de las obras de toma de ese acueducto del suroeste, que va a nutrir de agua potable a más de 33 comunidades de la zona. Además de que va también a faltar la instalación de las turbinas para generar energía eléctrica, que va a generar alrededor de 8 megavatios. No es mucho, pero es significativo para incorporarlo al sistema interconectado, eléctrico interconectado. De manera que yo quería referirme a esta obra, porque muchos están entretenidos en unas discusiones estériles de que quién aportó más. Fue en el 2009 el gobierno de Leonel Fernández, que se dio el Picasso, y luego vino el gobierno de Danilo Medina, y ahora la inaugura el gobierno de Luis Sabinader. Unos dicen que este aportó tal porcentaje, que el otro aportó tal porcentaje, y para mí eso es intrascendente. Lo importante de esa obra es que se va a inaugurar mañana. Que mañana el sur va a sentir lo que es el agua en todos los órdenes. Y que la agricultura se va a transformar, y que la gente va a poder tomar agua potable, que ahora mismo lo están tomando los canales de riego, y directamente del río, y por eso tantas enfermedades gastrointentinales en esa zona. Entonces, lo que representó Tavera para el Cibao, y para la línea noroeste, y lo que representó Sabanayegua, para la provincia de Asua, o Sabaneta para San Juan de la Maguana, lo va a representar la presa de Montegrande, para esas tres importantes provincias de la República Dominicana, que quizás son las que tienen el ingreso per cápita más bajo de nuestro país, que son la provincia de Independencia, la provincia de Barahona, y la provincia de Bauruco. Pero, ahora se va a iniciar el turismo en Pedernales, y el turismo, un turismo sin agua no es posible. En el este se ha desarrollado sin agua potable, porque no hay acueductos y no hay presas tampoco. Pero, gracias a esas montañas que nos regaló Dios, que se llaman los Artices, que producen el agua subterránea necesaria, para que con bombas sumergibles, el este pueda suplir el agua potable que necesita. Pero, esas condiciones no están en Pedernales. Entonces, esta presa también va a representar el agua potable permanente de Pedernales, a través de llevarla allí por tuberías. La distancia es un poco larga, pero siempre que hay agua no importa. Y si puede llegar por gravedad, porque las cotas son compatibles con el agua por gravedad en tuberías, desde Barahona hasta Pedernales. De manera que, enhorabuena la inauguración de esta gran obra, que mañana va a inaugurar el presidente, y nosotros esperamos que entonces, el jefe de Estado, ordene ahí mismo, la licitación de los canales de riego, y la licitación de las obras de toma, de los acueductos del sur. De los acueductos del sur, para que definitivamente, Montegrande represente un antes y un después de la región suroeste. Adelante, Francis. El go... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!